Buenas tardes, estimadas y estimados virnautas, viernes cuatro de la tarde, hora que nos convoca como siempre a la ciudad política. Sean todas y todos bienvenidos a este espacio en donde nos sentamos a dialogar, a debatir y a conversar con las voces más importantes de la política, lo político y las políticas. Como siempre en Ciudad Política vamos a revisar los hechos de los temas políticos, económicos, sociales y culturales de mayor impacto en Costa Rica y también de impacto internacional que se relacionan con nuestro país y en ese sentido vamos a dar inicio con la primera sección de nuestro programa, es decir, las cuatro rápidas. Durante esta sección de las cuatro rápidas básicamente lo que vamos a hacer es un repaso de cuatro noticias, en este caso el día de hoy vamos a ver tres noticias nacionales y una noticia que tienen relevancia durante la última semana. La primera noticia se relaciona con el tema de la compra de las mascarillas de parte de la caja costarricense del seguro social y la investigación que se está dando durante los últimos días. Estas son tres investigaciones en curso de parte de la auditoría interna donde se advierte a la gerencia general acerca del riesgo de plazos que están prontos a vencer. Estos procesos se han dado de alguna forma irregular, por tanto la gerencia general de la caja costarricense del seguro social se encuentra investigando la adquisición de el equipo de protección de personas para la atención durante la pandemia. El auditor de la caja costarricense del seguro social, el señor Holger Sánchez, determina que hay acciones legales para poder identificar cuáles son estos actos específicos que pueden estar contraviniendo a la ley. Hay tres procedimientos en este momento abiertos. El primero es sobre la compra de mascarillas de parte de la empresa MR Comunicaciones Políticas. Además de un segundo proceso de investigación que es la compra de mascarillas quirúrgicas descartables en el cual se investigan a seis personas en particular y una tercera causa sobre estos mismos motivos. Los abogados del centro de instrucción de los procedimientos administrativos de la caja optaron el día de ayer por no convocar a las trece personas cuestionadas hasta que pase la pandemia. En Pero se dio una instrucción específica de parte de la gerencia general de la caja para que este proceso continúe. Las causas en torno a esto giran sobre los trámites indebidos para un pago de 1.3 millones de dólares, la intermediación para la recepción de ofertas fuera de plazo, además de la contratación de vuelos charter por 1.2 millones de dólares para traer donaciones de mascarilla desde China, entre otros. Entonces, lo último que sabemos es que el día de ayer, el jueves en la noche se da esta instrucción que es perenitorio de parte de la gerencia general de la caja que el proceso de investigación continúe. En segundo lugar, la rápida que tenemos para el día de hoy es sobre los trabajos que iniciaron esta semana sobre la carretera General Cañas. Desde el miércoles se mantienen una serie de trabajos en la autopista General Cañas que se mantendrían durante un periodo de cuatro meses con una afectación especial en las horas Pico. Los ajustes se deben a la modernización de las cinco obras impostergables o conocidas también como OVIS como parte de la ampliación del corredor San José-San Ramón. Estos trabajos se dan a la altura de la Firestone y no impedirán el cobro de los viajes. Esto es muy interesante, ya que el Fideicomiso Ruta 1 indica que es imposible suspender el cobro de lo mismo. Esto implica que se da una reducción de seis carriles a tres carriles y se dan las declaraciones de parte del diputado Roberto Thompson quien solicitaría suspender el cobro del viaje con el fin de evitar un mayor caos vial y acelerar el flujo vehicular. La tercera rápida que tenemos en el tema nacional se da el día de ayer a raíz de la convocatoria de la marcha de las universidades públicas. Como parte de ello están las declaraciones del diputado del Partido Acción Ciudadana Víctor Morales que forma parte de la Comisión de Gobierno y Administración que propone que las universidades públicas salgan del proyecto de ley marco del empleo público. Proyecto veintiún mil trescientos sesenta y seis. Se alega que hay contradicciones con respecto a la autonomía universitaria y esta marcha fue convocada por el CONARE. También está dentro del debate la postura del ministro de Hacienda Elian Villegas que indica que las universidades tienen que estar dentro del marco de la ley, pues serían las únicas que no podrían salirse de esto dejando un portillo abierto que ya se ha empezado a considerar de parte del Poder Judicial y de las municipalidades. Se ha dado un acercamiento también entre el Partido Liberación Nacional y lo que son la UCAEP, la Unión de Cámaras y los sindicatos para discutir un poco más al respecto. Ahí dentro de ellos están los sindicatos de las universidades públicas y dentro de este proyecto de ley de forma general se discute el traslado de los burócratas a un salario global, también la cobertura de la ley para todos los empleados públicos dentro de la extensión de la misma, la denuncia de las convenciones colectivas y la rectoría del empleo público, un tema que vamos a seguir cubriendo como parte de la ciudad política. En cuarto lugar, la última rápida es el tema de investigación, ciencia y tecnología y tiene que ver con la amortización de el rover de la NASA Perseverance. ¿Por qué se dice amortización? Porque no es aterrizar ni a lunizar. Estamos diciendo que este implemento tecnológico que se da de parte de la NASA va a llegar por primera vez a el planeta Marte. Entonces Perseverance es el rover de la NASA que llegó al cráter G0 en Marte con el fin de encontrar posibles huellas de otras formas de vida. La misión Mars 2020 es una de las más arriesgadas y fue un viaje que se desarrolló por más de seis meses. El vehículo tocó superficie marciana a las ocho y cincuenta y cinco de la noche del día de ayer martes. Hay cuatro investigadores costarricenses que participaron dentro de este proceso en diferentes fases. Ellos son Andrés Mora, Alex Mora, Erika Aguilar y José Mora. Y esto también se relaciona con un proyecto de ley que se está discutiendo dentro de la Asamblea Legislativa y de hecho se aprobó esta semana en segundo debate por parte de treinta y cinco diputados y es la creación de la agencia espacial costarricense que tendría un costo de trece mil quinientos millones de colones. Entonces de nuevo en temas de ciencia y tecnología y su relevancia internacional los vamos a estar cubriendo como siempre en esta ciudad política. Entonces terminada esta primera parte de nuestro programa me permito introducir el tema de fondo que nos convoca el día de hoy y es justamente este programa que hemos denominado regresar a las aulas lecciones aprendidas y tareas pendientes en pandemia. Entonces básicamente como ustedes saben el pasado ocho de febrero el sistema educativo costarricense regresa a las aulas después de que en marzo del dos mil veinte se toma la decisión de parte del Ministerio de Educación Pública de que las y los estudiantes empezaran un proceso de educación en sus casas. Ello implicó el cierre de escuelas y colegios a nivel nacional y desde la semana pasada se da un regreso paulatino y progresivo de todos los niveles a las aulas de nuestra educación pública costarricense. Entonces ello ha significado que empiecen a salir algunas tensiones quizás de entre los sectores y actores en discusión por ejemplo los sindicatos del sector educativo, padres y madres de familia, obviamente funcionarios y funcionarias del MEP y las personas estudiantes, ¿verdad? Que todo ello forma este ecosistema que hoy vamos a analizar dentro de la ciudad política. Entonces para ello me permito presentar a nuestra invitada al día de hoy quien es doña María Alexandra Ulate, ella es directora de desarrollo curricular del MEP y entonces vamos a hablar de todas las implicaciones de este regreso a clases. Muy buenas tardes doña María Alexandra, un honor tenerla con nosotros y nosotros el día de hoy en Ciudad Política. Muchas gracias Valeria, un gusto estar con todos ustedes en esta tarde y ojalá que podamos ampliar y aclarar todas esas inquietudes que tenemos a nivel país. Muchísimas gracias. Para comenzar doña María Alexandra, vamos a hacer brevemente un repaso del balance que nos deja el año pasado, el año pasado educativo en pandemia. Entonces, ¿cuáles son esos datos más importantes que tenemos sobre el 2020? Estudiantes en condición de rezago, estudiantes con planes especiales para terminar el año educativo, la exclusión, ¿verdad? Y también docentes capacitados sobre las herramientas virtuales. Comencemos con ese tema. Bueno, tenemos a pesar de que fue una situación inédita a través de de este en este marco del COVID-19, nosotros tenemos datos importantísimos, por ejemplo, en exclusión, la exclusión más baja de los últimos 10 años, ¿verdad? Estamos con un número en este absoluto de 16 mil y un restito de personas excluidas es el número más bajo en los 10 años que han pasado, pero aún así un número que nos interesa mucho que siga disminuyendo. Tenemos en este gran número de 16 mil personas que, repito, sigue siendo nuestro reto 11 mil 270 personas que son de educación de jóvenes y adultos, o sea, personas adultas que dejaron de estudiar para poder atender, me imagino, ¿verdad? Es una de nuestras hipótesis, poder atender las situaciones familiares, económicas y de cuido de los niños y más que tuvieron que atender el año pasado. En cuanto a aprobación y reprobación, menos de un 1% de los estudiantes del país tuvo algún tipo de rezago en el nivel educativo que corresponde. Tuvimos un número importante de estudiantes que fueron a estrategia de promoción. Recuerden que para el curso lectivo de 2020-2021, los estudiantes no iban a presentar, como llamábamos, Valeria, cuando nosotros estudiábamos, sino que hacían una estrategia de promoción y estos presentaron en la primera semana de febrero. Lo importante de aquí es que las personas docentes van a contar con esa información o cuentan ya con esa información diagnóstica para empezar el proceso de acompañamiento y nivelación de estos estudiantes. Entonces, todos estos resultados son importantes para nosotros, además de tener a las personas docentes, a nuestros queridos docentes que hicieron un esfuerzo extraordinario, un gran número, un porcentaje altísimo de docentes, hicieron, fueron proactivos, innovadores en el uso de las tecnologías y más, y acudieron a nuestros cursos de autoformación, donde logramos tener más de 59 mil docentes del país capacitados en herramientas Teams, en Office 365 y en cómo elaborar las guías de trabajo autónomo con Teams, por ejemplo, que es la plataforma que el MEP pone a disposición de los centros educativos. Entonces, el balance, pues, es un balance que nos llena de satisfacción porque estábamos trabajando en un momento de una situación inédita, donde no estábamos preparados, ¿verdad? Todo el mundo le pasó igual, pero sí con grandes retos que enfrentamos en el 2021, a pasar de una educación a distancia a un proceso de educación combinada, que es otra cosa totalmente, ¿verdad? Entonces, este balance general que te hago del 2020 nos ayuda a tomar decisiones para el 2021 en educación combinada y plantearnos grandes retos en el área administrativa ante una gestión que hay que hacer diferente y en el área pedagógica que también demanda de parte de la persona docente, también otro otro montón de de aporte y de herramientas importantes en cuanto a atender de manera presencial y en el proceso educativo a distancia. Este proceso de educación combinada que tenemos a partir de el 8 de febrero de la semana pasada, básicamente implicó una gran tarea, ¿verdad? Una gran labor de parte del Ministerio de Educación para elaborar todos los protocolos sanitarios. Cuéntenos cómo se dio eso, el proceso de negociación con el Ministerio de Salud y readecuar y llevar eso a la realidad de cada uno de los centros educativos. Recordemos que la señora ministra, doña Giselle Cruz, nos llamó a la estrategia de regresar desde abril, ¿verdad? Nosotros estando, cerramos el 16 de marzo y de una vez empezamos a trabajar en la estrategia de regresar, perdón, suponíamos que la estrategia de regresar iba a ser en julio del 2020, sin embargo, por la ola de pandemia que estábamos experimentando, la señora ministra de Educación y el señor ministro de Salud nos indicaron que no era posible ese regreso. Entonces, seguimos trabajando en la estrategia de aprendo en casa, pero paralelamente en la estrategia de regresar, ¿verdad? Que no está fuera de la planificación, sino que era readecuando todas nuestras funciones y programas para dos realidades, una que estábamos viviendo en aprendo en casa y otra que estábamos planificando para regresar. Y empezamos a trabajar con el Ministerio de Salud en comisiones de trabajo muy importantes, haciendo procesos de validación y consulta también con las direcciones regionales y logramos la elaboración de 20 protocolos, 11 de ellos estrechamente relacionados con la labor de aula, del recreo, de la entrada a los centros educativos, del uso de la buseta, transporte público, de atención de casos probables o comprobados de COVID. Entonces, ha sido un trabajo muy arduo en la realización de estos protocolos. Ok, entonces, dentro de este marco de estrategias, estos 20 protocolos que usted nos indica, ¿verdad? Que son tanto dentro del aula, como fuera al aula, el tema del transporte y todo eso, hay una de las grandes estrategias que tienen MEP a partir de este año dentro de su implementación, que es el tema de yo me cuido, yo te cuido. Entonces, ¿en qué consiste eso y cómo le llevamos ese mensaje de cuidado y de autocuidado tanto a estudiantes, docentes, administrativos y hasta a las familias? Claro que sí, ese es el lema de nuestra campaña de comunicación. Por supuesto que este regresar a clases tenía que estar acompañado de una campaña de comunicación para que llegara a las familias, a los docentes, a los administrativos, en fin, a todo el país. Entonces, el lema es yo me cuido, yo te cuido, la comunidad se cuida y aquí muy importante que hemos hecho, de verdad, uso de redes sociales, de medios de comunicación, de radio, de televisión, de programas que hay televisivos y espacios como este que tenemos hoy con usted, para hacerle llegar el comunicado a la familia de que no tome una decisión apresurada en decidir que sus hijos se queden en el proceso educativo a distancia, sino que nos den la oportunidad de ver cómo evoluciona el proceso en los centros educativos, verá cómo estamos tratando con los protocolos y que opten por la educación combinada. ¿Por qué la educación combinada? Porque tiene grandes cualidades para que la persona estudiante se vea más beneficiada. ¿Por qué? Porque va a tener a su profesor o profesora y su maestra frente a frente algunos días para explicarle, aclararlo, motivarle, y otros días ya se va listo para su casa, trabajar de manera independiente y autónoma en sus guías de trabajo, pero ya con una claridad que el docente le ayuda. Entonces, esta educación combinada, realmente lo que nosotros le pedimos a la familia en la campaña, yo me cuido, yo te cuido, la comunidad se cuida, que tome en cuenta y que además recuerde todo y cada una de las normas que el Ministerio de Salud nos ha venido indicando, ¿verdad? Hay uno de los puntos quizás dentro de este tema de cuidado y autocuidado, ¿verdad? Que puede salir a la luz y es el tema de la salud mental, ¿verdad? ¿Cómo cuidar la salud mental de las y los estudiantes que de repente se encuentran en situaciones de tensión o de estrés, hasta de ansiedad, de no saber si lo mejor sea ir a la casa, quedarse en la casa, ir a la escuela y también el proceso interrumpido que tenemos de socialización y de compartir, ¿verdad? Dentro de esa mediación pedagógica, ¿qué está haciendo el MEP para velar por la salud mental de estudiantes y también de los funcionarios? Sí, muy preocupado sobre el tema de salud mental que a nivel mundial se ha comprobado que es como esa segunda crisis que hay, ¿verdad? A la par del COVID-19. Desde el año pasado nosotros hacemos, tenemos en acción varias estrategias de acompañamiento al docente, al estudiante, por ejemplo, la línea, aquí estoy, ¿verdad? La línea que tenemos del Ministerio de Salud, perdón, del Ministerio de Educación con el Colegio de Psicólogos de Costa Rica, es una línea de atención directa donde tiene fases de atención, ¿verdad? De consulta, de atención directa y de ya de buscarlo y hacer una intervención. Hemos recibido muchísimas, muchísimas llamadas, ¿verdad? De hogares, de todas las direcciones regionales, eso es un importante, además la dirección de vida estudiantil, que es una dirección que tiene el Ministerio de Educación Pública para la atención de los estudiantes y todo su proceso, ¿verdad? De desarrollo integral, desde la socialización, también desde la parte de participación estudiantil, ha desarrollado muchos proyectos en línea también de expresión, tenemos las mesas de diálogo con estudiantes, hicimos el Festival Estudiantil de las Artes de manera virtual y se hizo el con todo, siguiendo los protocolos, todo lo que tenía que ver con toda la parte de juegos estudiantiles, hemos llevado todos los talleres de lectura, por ejemplo, de manera virtual, los retos, ¿verdad? También retos cognitivos y más para los estudiantes, tratando también de que tengan esta posibilidad, hemos compartido en vacaciones, ustedes pudieron ver las redes sociales, muchísimas webinarios también de atención, con una asistencia que tuvimos con una famosa neuropsicóloga de Costa Rica que vive en otro país, la doctora Karina, que nos estuvo hablando de todos los salud mental, hicimos esos webinarios abiertos para la población, también para los padres de familia, están en el canal YouTube para tomarlos en cuenta, y en fin, estamos y seguimos trabajando en este año en todo ese proceso para crear un adecuado clima de aula, también, que tiene que ver mucho con la salud mental dentro del centro educativo, ¿qué es el clima de aula? Es cuando el estudiante tiene la capacidad y está adecuado en su entorno, en su contexto, se siente cómodo para aprender, tanto la parte motivacional como emocional. En las visitas que hemos hecho a los centros educativos, nos encontramos a los más pequeñitos, sobre todo más retraídos, más callados, más pensativos, con más susto de tocar, de, ¿verdad? No estamos pidiendo tocar, pero de acercarse, de la cercanía física, y entonces sí creemos que es muy importante que ellos también vayan comprendiendo esta nueva normalidad, y que se sientan en el aula otra vez con ese vínculo emocional con su docente, con su niña, como decimos en la zona rural, ¿verdad? Con la profe, la teacher o la niña, y entonces todo eso también es una de las principales preocupaciones. Además, que si el cerebro no se siente motivado y confiado y emocionalmente tranquilo, no puede aprender, ¿verdad? Y a veces el cerebro no nos va a permitir el desarrollo de esos procesos cognitivos que necesitamos. Sí, esto es realmente sumamente importante porque, como usted lo menciona, es dentro de esas primeras etapas de la socialización y la enseñanza, cuando los niños y las niñas están, como decimos popularmente, como una esponja, ¿verdad? Todo lo están absorbiendo y se desarrollan estos procesos sinápticos dentro del cerebro, y ahí es donde se genera realmente el conocimiento y la creación del conocimiento que necesitamos a futuro. Claro, si no hay esa tranquilidad emocional, el mismo cuerpo, por medio de esas sustancias hormonales que se agrega, ¿verdad? Los neurotransmisores no nos van a permitir, se van a bloquear como cualquier, nosotros como ese instinto animal que tenemos ante el susto y el miedo nos retraemos, hay sudoración, se dilatan las pupilas, ¿verdad? Si hay mucho peligro, quiero huir, solo quiero huir, no quiero hacer ninguna otra cosa. Entonces, es parte de nuestra naturaleza biológica humana que es necesario para aprender, sentirme cómodo, seguro y motivado. Ok, doña María Alexandra, hablemos de estas dos primeras semanas del proceso lectivo, ¿verdad? Tenemos justamente diez días desde que regresamos a las aulas y quisiera saber si tenemos como alguna tendencia sobre números, cuántos estudiantes están yendo a las aulas, cuáles son las preocupaciones principales de esos padres o madres de familia, ya se han dado algunos casos de alerta de estudiantes con síntomas de COVID y de funcionarios también. Entonces, ¿cómo han funcionado los protocolos dentro de estos primeros diez días de clases? Como usted bien lo menciona, tenemos dos semanas de haber, ¿verdad? Hoy cumplimos la segunda semana. Recordemos que la primera semana entraron los más grandes del centro educativo, los de grandes de cada ciclo de materno, perdón, de preescolar, los de transición, en primaria de los de quinto y sexto, en secundaria los de décimo, undécimo, o en técnica, los de duodécimo y undécimo año. En esta segunda semana entraron los medianos del centro educativo, ¿verdad? Entonces, las cosas ya van, ya va habiendo más afluencia de personas estudiantes del centro. Hemos pedido a los docentes que analicen muy bien los protocolos, que los estudiantes los hagan suyos. Tenemos información de que, como decía antes, los pequeñitos al estar más asustaditos, ¿verdad? Y más preocupados, que también eso nos alerta, también hacen más caso del uso de los protocolos, ¿verdad? De no acercarse, no tocarse, de pintarse el gel, de dejarse la máscara. Y tenemos noticias lamentables que a los adolescentes nos cuesta más que hagan caso de estos protocolos. Entonces, es muy importante que la familia nos ayude a que también los estudiantes, si saben que ya terminó, las familias saben hasta qué hora es el horario, porque la persona directora le comunicó, los estudiantes salgan del centro educativo a la casa y que no se aglomeren en los parques o en las salidas de los centros educativos a conversar entre ellos, se quitan la máscara y entonces estamos echando a perder todo el proceso que ya teníamos, ¿verdad? Dentro del centro educativo. Entonces, cada vez vemos que los centros educativos pues tienen mejores maneras de desarrollar sus ingresos y sus salidas paulatinas, el uso de las mascarillas desde los tres años en las bocetas, por ejemplo, si hemos tenido tres, cuatro casos de alertas de posibles casos de COVID donde se han activado los protocolos con el área de salud correspondiente de la zona. De esos casos no han sido confirmados todavía en positivo, ¿verdad? Ninguno de ellos, pero sí se han activado los protocolos de manera adecuada y eso es muy bueno. ¿Qué tenemos? Un llamado que hacemos a las familias que si nos sentimos enfermos ni siquiera vayamos al centro educativo, si tenemos tos, si tenemos pérdida de olfato, temperatura, ni siquiera si soy docente o estudiante me acerque y si voy y de repente me siento así, avisar de inmediato a la persona docente, al director, que esa persona sea aislada en alguna parte del centro educativo, coordinar el traslado a esta persona estudiante al hogar y activar todo el protocolo de COVID-19. Entonces estamos en ese proceso como todos los países del mundo de adaptación, un proceso que a todos los países les ha tomado un mes, mes y medio, nosotros estamos esperando que el 26 de febrero ya todos los niños y jóvenes hayan entrado al centro educativo, ya todas las familias tengan los horarios y ya estemos con un proceso más ordenado de una situación nueva, una realidad nueva, pero que sin, como todos los países hayamos dado ese mes de acomodo y que ahí les pedimos a las familias también esa tranquilidad, esa comprensión de que estamos trabajando para que todo salga de la mejor forma. Y como lo dice usted, es un proceso también informativo, ¿verdad? Que los padres y las madres de familia sepan que van a estar acompañados del director del centro, de la maestra, del profesor, que no están solos y pueden elaborar sus respectivas consultas. Hay un actor muy importante que juega aquí un papel determinante, que son las juntas de educación, todo lo que tiene que ver con la compra de los insumos de limpieza, la compra del alcohol en gel, del desinfectante, todo este tema. Entonces, ¿cómo se ha relacionado desde las directrices del MEP con las juntas y si se han realizado las compras de manera eficiente y eficaz? Claro, en el Ministerio de Educación Pública hay un departamento específico para la atención de las juntas administrativas y las juntas de educación. Ellos han recibido toda la información de protocolos, igual que lo han recibido directores y supervisores, ¿verdad? Se ha coordinado con ellos, desde el mismo hay un viceministerio en el MEP, se llama el Viceministerio de Planificación Institucional y Coordinación Regional, que se han cargado de esto, de ver cuáles juntas tienen los recursos para hacer la compra de insumos. Hay comunidades donde la escuela es, yo me atrevería a pensar que un gran número, ¿verdad? En Costa Rica, la comunidad cuida mucho su escuela, entonces también los padres de familia voluntariamente han aportado. El MEP hizo coordinaciones con aliados y cooperantes y logró tener más de 30 mil galones de desinfectante, 37 mil galones de alcohol en gel, por ejemplo, 19 mil galones de jabón líquido, muchísimos insumos de limpieza, ¿verdad? Para distribuir en 708 centros educativos más vulnerables del país, más de 5 mil dispensadores de alcohol en gel, más de 1.700 mascarillas desechables, más 900 mil que también tuvo una donación para proveer de algunas mascarillas a los centros educativos, esos que sabemos que son más vulnerables, se encuentran en zonas de mayor desarrollo y con menos recursos las juntas. Entonces, todo esto, termómetros digitales, destruimos 8.800 termómetros digitales para los centros educativos, entonces, toda esta preparación comenzó desde el año pasado con cooperantes y aliados y pudimos obtener todos estos insumos y se han repartido a lo largo y ancho del país. Entonces, bueno, hemos observado también los medios de comunicación, hacen una observación en la zona donde ellos están o buscan zonas para hacer y encontramos que un centro educativo es muy eficiente, todo lo de limpieza, verdad, las pilas, las servilletas para secarse, el jabón en gel o el líquido, en otros que nos falta un proceso ahí más adecuado porque hemos encontrado casos donde hay que mejorar esa gestión, pero bueno, ahí estamos trabajando muy de lleno con el supervisor que atiende ese circuito escolar. Hay otro de los actores que ha estado presente durante todo este proceso, verdad, y son los sindicatos del sector educativo y se han dado, como lo mencioné al inicio del programa, algunas tensiones porque los sindicatos indican que, bueno, este proceso básicamente ha implicado una sobrecarga laboral para las personas docentes y también que se alegaron los temas en relación a la vacunación, que por qué a las personas docentes no se les movía de grupo prioritario para poder regresar de una forma todavía más segura a las aulas. ¿Cuál es la postura del ministerio al respecto y si se pueden dar quizás algunos cambios dentro de lo que se tiene pensado en el tema de la vacunación? Bueno, en el tema de la vacunación nosotros hemos estado muy atentos a las opiniones y consultas que nos han hecho nuestros compañeros colegas docentes y hemos dado esa información al Ministerio de Salud, sin embargo, el Ministerio de Salud es el ente que tiene esos grupos, verdad, de prioridad, en los docentes están en el cuarto grupo de prioridad y eso se está trabajando, hay unos sindicatos que tienen algunas posiciones y que también trabajan en tratar de adquirir esa vacunación para las personas docentes, pero bueno, esta es una área que se está moviendo desde el área de salud, verdad, y nosotros esperamos que se pueda resolver pues lo de la mejor manera, entendemos que hay grupos que tienen una urgencia o un mayor y entonces estamos en esa actitud activa de espera de lo que nos dicta el Ministerio de Salud. Con respecto a la parte pedagógica, este, nosotros hemos hecho unos, unos webinarios ahora que estos medios digitales nos permiten reunirnos con grupos enormes de personas al mismo tiempo y hemos tenido la participación ahora el 1 y 2 de febrero de más de 100 mil personas docentes y administrativas que participaron en nuestros webinarios que están colgados en el canal de YouTube del Instituto de Desarrollo Profesional, donde les hablamos del proceso de mediación pedagógica para la educación combinada y el proceso de evaluación de los aprendizajes. Han tenido un número de visualizaciones enorme porque después de oírlo la primera vez, los docentes lo han oído una, otra, otra y otra vez y eso es lo que queríamos, ¿verdad? Que realmente les quedara un insumo donde pudieran consultar muchísimas veces. Les hemos dejado claridad en estas grabaciones que la jornada horaria es la misma que ellos siempre han tenido, que tenemos que distribuir esos grupos en esa jornada horaria y que el trabajo de mediación es un trabajo igual al que veníamos haciendo antes de la pandemia, pero que hemos dado esos momentos que yo le hablaba antes para que el docente sepa cómo distribuir su tiempo y aquí, Valeria, importantísimo que los docentes y las familias que nos escuchan y los profesionales de todas las áreas que van escuchando el programa, sepan que les hemos dado esos insumos porque creemos que la educación combinada no puede ser solo momentos presenciales y a distancia y que el docente, como decimos en Costa Rica, se la juegue a ver cómo lo hace, sino que tenemos que darle alineamientos para que la persona docente pueda saber pedagógicamente cómo optimiza, cómo potencia su función cuando tiene a los dos estudiantes cara a cara y cómo puede trabajar con ellos cuando los manda a la casa para que tengan trabajo independiente. Y es aquí donde les hemos dado cuatro momentos que nosotros llamamos clarificar, conectar, construir y colaborar para que haya una cognición, los que estamos en pedagogía, de una cognición básica o una superior y que podamos los docentes entonces decir bueno, cuando yo tengo el subgrupo de Valeria en clase, yo le voy a tratar de hacer la parte de conectar y de construir para que ella se entienda muy bien el proceso, se motive, vea aprendizajes previos, haya asombro y lo voy a poner a construir algunos ejercicios delante mío para que verá que él aprende. Cuando se va para la casa le voy a dar guía de trabajo autónomo donde él va a aprender a desarrollar eso que ya empezó a construir de manera colaborativa o que va a poder además clarificar algunas dudas con algunas lecturas que yo le voy a dar para aclarar dudas y haciendo unas preguntas y ir aclarando dudas. Entonces lo que estamos haciendo es que el docente realmente potencie lo que hace cuando lo tiene a frente a frente y le permita al estudiante ir a la casa a trabajar con aquellos recursos pero ya con un avance. ¿Qué pasaba el año pasado, Valeria? Que todo lo hacían en la casa solitos. Entonces habían padres de familia que no tenían cómo ayudar a esos estudiantes. ¿Por qué? Porque no recordaban cómo era esa materia o porque tenían muchos años de haber salido del cole o porque tenían que ir a trabajar y simplemente no tenían cómo apoyar a la persona estudiante. Entonces había frustración, había angustia, había verdad y se convertía que el proceso en algo no adecuado para ese niño o adolescente o a ese joven que estudia. Ahora en el proceso de educación combinada lo que tratamos es que el docente pueda hacer esta parte importante en el centro educativo y el estudiante se vaya a casa más tranquilo con lo que tiene que realizar. En casa lo puede realizar de dos formas. Uno, si tiene computadora lo puede hacer en la computadora solito y entregar las guías por correo al docente o si tiene computadora espera el momento de la sesión sincrónica para ver al docente como estamos usted y yo en este momento y poder trabajar con él. Y dos, si está a distancia y no tiene computadora e internet que tenemos a bastantes estudiantes en ese escenario en el país, casi 400 mil estudiantes que no tienen ni internet ni conectividad, tienen que ir a trabajar con guías de trabajo autónomo, empresas como lo hacían el año pasado. Entonces estos chicos de esos que son, estos 400 y resto de mil que no tienen esa posibilidad, son los que nosotros estamos con más fuerza pidiéndole a los padres que los manden al centro educativo. ¿Por qué? Porque ellos tienen que tener ese apoyo docente, ¿verdad? Ojalá todos vayan con educación combinada, ¿verdad? Y que aprovechen ese importante apoyo del docente. Entonces, por eso creemos que es un gran paso que damos de la educación y distancia del año pasado a la educación combinada de este año. Hay una mejoría en el proceso de acompañar al estudiante. Dentro de este número que usted nos menciona, 400 mil estudiantes sin conectividad, entonces esos estudiantes están como dentro de un plan especial, por decirlo de alguna forma, en donde tienen que ir presencialmente más días que el resto de estudiantes que sí tienen conectividad. Nosotros les dimos a las direcciones regionales y a los centros educativos dos indicadores muy importantes para tomar en cuenta quiénes van tres días y quiénes van dos o quiénes van más días presenciales. Uno, que estuvieran en el escenario tres y cuatro. ¿Qué significa eso? Que son los chicos y chicas que no tienen ni computadoras ni conectividad. Y dos, que hubiesen tenido un nivel de desempeño el año anterior menos del inicial, o sea, los que tuvieron que ir a estrategia de promoción. ¿Verdad? Entonces, estos son los que más les vamos a potenciar que puedan asistir al centro educativo, porque son los que requieren más apoyo. Sí, claro, necesitan un acompañamiento especial. Entonces, pensemos en un escenario hipotético, por decirlo de alguna forma, en donde un padre o madre de familia en este momento envía a sus hijos a la escuela, pero el día de mañana siente que tal vez no es seguro, entonces los retira. ¿Cómo se da ese proceso de negociación de quiero mandarlos o no quiero mandarlos? Bueno, aquí yo hago un llamado a la conciencia de todos los que somos educadores y también padres de familia y los que no son educadores y solo padres de familia, a tener empatía y también ponerse en la posición de las personas directoras. Los docentes y los directores están haciendo un extraordinario trabajo, viendo a ver cómo acomodan esos horarios. Pensemos que hay horarios, Valeria, de centros educativos donde tienen una planilla de profesores, digamos de 25 profesores y hay 18 de ellos o 14 de ellos que comparten horario con varios centros educativos, o sea que no solo trabajan aquí en el Julio Acosta García, sino también trabajan en el Experimental Bilingüe y en el otro en CTP y comparten con un montón de centros educativos. Muy bien. Entonces es un rompecabezas que hay que armar dificilísimo. Los directores le pidieron a los padres que mandaran a decir, no tenían que firmar nada, ni poner cédula, ni nada. Nada más que mandaran a decir, mi hija fulana de tal, va a ser estudiante de noveno y va a asistir al proceso de educación combinada. O va a asistir a quedarse en proceso de educación a distancia. Y tiene computadora o no tiene, para que ya el docente sepa. Muy bien. ¿Qué pasa si hacemos toda esa planificación pensando en sus grupos y todo? Y de repente empiezan los papás a migrar de aquí para allá y de aquí para allá. O sea, no vamos a tener un orden, no en un mes, vamos a tardar todo el año teniendo el orden. Entonces los papás tienen que entender que tiene que ser una decisión informada, bien pensada, y que no es inamovible, pero que tenemos que por lo menos transitar en el primer periodo del curso lectivo, que este año tenemos dos periodos, no tres como siempre vencidos, sino dos, y poder decir a mitad de periodo, bueno, señor director, lo pensé mejor y quiero que Valeria ya no se quede a distancia, sino que vaya a presencial, qué posibilidades hay, ¿verdad? Para ver si hay un, podemos hacer un cambio. Pero sí tenemos que entender que no es que qué barbaridad ahora el MEP, yo quiero cambiar y no me deja, es que hay toda una planificación que se hace con esto, ¿verdad? Desde comedor, desde buceta, desde horarios, y el padre familia debe comprender esta situación. Sí, ciertamente es una situación administrativamente muy compleja, y hay todo un entramado institucional del ministerio que está respondiendo y atendiendo justamente a la altura. En estos temas administrativos me gustaría que habláramos sobre los nombramientos pendientes. A la semana pasada, basándose en la norma número 12 de la ley presupuesto nacional, donde se suspenden las plazas temporales, se estarían afectando nombramientos de docentes que aproximadamente responden a veinte mil estudiantes. ¿Cómo se están gestionando estos nombramientos pendientes? Bueno, esto tenemos, hemos recibido con muy buena, este, con muy buena y con mucho entusiasmo que se haya avanzado en la asamblea legislativa a sacar de esta norma al título segundo, ¿verdad? Permitiéndonos hacer esos posibles, esos nombramientos de este reemplazo de algunas plazas docentes, la dirección de recursos humanos, estar trabajando fuertemente en eso, ¿verdad? En hacer todo esa, esa, esa nueva, ese nuevo nombramiento. Sí, hay que, hay que recordar que esto no es algo que sucede solo en este ambiente. Este año teníamos la norma 12 que nos afectó muchísimo, pero siempre al inicio del curso lectivo los nombramientos faltan, ¿verdad? En las diferentes zonas. Hay zonas en que la gente les gusta más trabajar porque está más cerca de sus hogares y hay otras en las zonas más alejadas del país que cuesta más encontrar esas personas que se, se trasladen a esas zonas a trabajar. Bueno, en eso estamos trabajando, la dirección de recursos humanos trabaja tiempo extra, ¿verdad? Sí, hay, hay docentes que reciben llamadas para normamientos hasta el día sábado y domingo porque se gestiona todos estos, este, este trabajo continuo de la dirección de recursos humanos para poder dar respuesta a la, a la comunidad educativa lo más pronto posible. Muy bien, y justamente en esa línea hay un dato importante que hacia el inicio de la semana pasada con el curso lectivo, habían doce centros que no lograron iniciar las lecciones a tiempo por diferentes circunstancias, órdenes sanitarias, conflictos disciplinarios, y esto afectó a mil doscientos estudiantes. Algunos incluso tenían problemas de agua potable, como dentro de algunos de los centros están el liceo de Limón, el liceo de Chachagua, la escuela Joaquín Arroyo y el liceo Coronado, entre otros. Actualmente, todos los centros educativos, escuelas y colegios se encuentran trabajando o todavía hay algunos que están pendientes por estos temas. No, todavía hay algunos pendientes, hay una comisión que se llama la comisión pronta de resolución de de conflictos o situaciones específicas, donde tiene miembros del del MEP, diferencias instancias, recursos humanos, programas de equidad, planificación institucional, la parte pedagógica de dirección curricular, que atendemos esas consultas de manera, tratamos de darle mucho más fluidez y de forma lo más inmediata que podamos. Los centros educativos, muchos de los centros educativos durante años han tenido agua, pero no agua, digamos, algunos, no de 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 cañería potable, como tenemos muchos, sino de pozos, pero por ahora los lineamientos que están, tiene que ser agua potable, esas aguas se utilizan para limpiar, para lavado de interiores y otras cosas, estamos tratando de proveerles esa agua potable para consumo, ¿verdad? Para consumo de los niños, las niñas y los docentes también. Entonces, en eso se trabajó también el año pasado, cuando estábamos en el proceso educativo a distancia, se hizo un convenio, un trabajo en conjunto con el AIA y se proveedió de de tanques de agua, muchos centros educativos también, y ahí estamos y seguimos. O sea, si usted conversa con cualquiera persona del MEP, Valeria, no hemos tenido un un impasse, sino que hemos seguido, ¿verdad? Nosotros, te lo digo de verdad, hemos seguido un proceso desde marzo, ¿verdad? Que no hemos parado, no hemos parado ni en vacaciones, ni Navidad, ni trabajando para que todas estas cosas sean posibles. Imagínese usted, por ejemplo, que tener protocolos listos, ¿verdad? Con el Ministerio de Salud a tiempo, o tener cambios en el reglamento de evaluación de los aprendizajes, conlleva ir al Consejo Superior de Educación, hacer todo el proceso de aval de parte de ellos, hacer todo el transitorio del reglamento de evaluación, y todo eso tenía que estar listo antes del 8 de marzo, porque el reglamento de febrero, perdón, porque el reglamento es un contrato entre la persona estudiante, el padre y el centro educativo. Entonces, hemos tenido que trabajar muy a fuerte, de fuerza de tambor, para que las cosas salgan, ¿verdad? Pero bueno, estamos muy contentos de que vamos saliendo con toda esta situación, y que el apoyo sobre todo de las regiones ha sido fundamental, ¿verdad? Muy organizadas, muy, pues siempre hay unas que tienen una gestión, ¿verdad? Que aún sobresale más, pero todos haciendo un gran esfuerzo, y yo creo que eso es importante que todos los costarricenses y las personas que vivimos aquí lo sepamos. ¿Cuáles son algunos de los cambios más importantes que tenemos con respecto a la evaluación de contenidos? Usted nos mencionaba que ahora vamos a tener solo dos periodos lectivos, y no tres como se daban los años anteriores, y obviamente esta educación combinada ha implicado que se cambien un poco las evaluaciones. Entonces, para este año, ¿cómo va a estar la evaluación de los contenidos? Bueno, yo aprovecho, aunque aquí el programa se llama Ciudad Política, pero estamos hablando de cosas de educación, yo aprovecho para que todos sepamos, ¿verdad? En esta parte pedagógica de la educación, que en Costa Rica desde el 2009 viene experimentando una transformación curricular, y eso significa cambio de sus programas de estudios, más de sus 42 programas de estudios nuevos, una nueva política educativa, que teníamos un rezago de más de 12 años, de una política que se llamaba hacia el siglo 21, y ya estábamos en el siglo 21, y además la política curricular que se llama educar para una nueva ciudadanía. Todo esto acompañado de la transformación de bachillerato por FARO, y todo esto acompañado de que ahora la meta que tenemos nosotros docentes, con nuestros estudiantes, no es solo que aprenda conocimientos, sino que aprenda conocimientos, pero también habilidades. Y tenemos 14 habilidades diferentes que debemos desarrollar de manera integral en las diferentes asignaturas del currículo. Entonces, nosotros no dejamos, no empezó la pandemia y dijimos, bueno, alto, pónganle freno a la transformación curricular y ahora sigamos trabajando con el programa de estudios solito, ¿no? Sino que con el mismo fundamento teórico de todo esto y toda esa fundamentación que nos ayuda a nosotros que trabajamos en pedagogía a dirigirnos, seguimos potenciando la transformación curricular. Y usted me va a decir, ¿pero cómo? Resulta que las guías de trabajo autónomo, Valeria, que los chicos llevan a casa, trata de desarrollar en ellos la habilidad más importante que tenemos los seres humanos para aprender, que se llama aprender a aprender. Como usted sabe, usted sabe que no todos sabemos todo, pero si sabemos aprender a aprender, podemos buscar la información y saber cómo utilizarla. Entonces, esas guías tratan de que el estudiante se planifique, se autorregule y se evalúe. Y eso es fundamental para la vida. Imagínese que si usted todos los días planificara lo que va a hacer, a mitad de mañana se autorregule y diga ¿qué hice? ¿qué no hice? ¿qué me falta? ¿qué doy prioridad? ¿cuánto debo tardar en tal cosa? ¿verdad? Y al final de la noche usted se evalúe su trabajo, usted va a ser más eficiente en cualquier área de su vida. Entonces, esto es muy importante para que todos nosotros los costarricenses, repito, los que vivimos aquí, sepamos que la educación costarricense va por este camino, ¿verdad? Entonces, el año pasado, aunque tal vez no pudimos completar los programas de estudio de manera completa, hicimos algo que llamamos aprendizaje base. Y eso es muy importante, son esos aprendizajes medulares, troncales, que sirven para aprender otra cosa y potenciamos en el segundo periodo esos aprendizajes base, para que nos diera chance de no dejar tan vacío el programa de estudios. Pero eso es aprendizaje junto a esas habilidades y sobre todo al aprender a aprender. Este año no es la excepción, este año seguimos con la transformación curricular y trabajamos en esos cuatro momentos que yo le explicaba antes de conectar, colaborar, construir y clarificar, trabajamos las habilidades. ¿Cuáles habilidades? Está la habilidad de manejo de la tecnología, está la habilidad de la comunicación, está la habilidad de resolución de problemas, está la habilidad de vida saludable, estilos de vida saludables. Entonces, todos esos son habilidades que tratamos de que los niños y jóvenes vayan desarrollando. Esto es una gran ventana de oportunidad para Costa Rica. Imagínese usted el manejo de la computadora que tienen nuestros niños ahora, los que tienen, ¿verdad? Este manejo de esta tecnología con, ¿verdad? Yo tengo un sobrinito de siete años que me dice, tía, yo ya sé poner Teams y yo ya sé cuando quiero que la profe no me vea, ¿cómo apago la cámara? Y como cuando quiero participar, ¿cómo levanto la mano? ¿Verdad? Él ya sabe que no es haciendo así aquí, sino que tiene que activar. Entonces, yo me pongo a pensar, por Dios, si yo a esa edad hubiera tenido este manejo de todo esto, ¿qué haríamos nosotros más adelante? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Qué estaríamos haciendo ahora si chiquititos hubiéramos tenido esa posibilidad? Entonces, toda esta ventana de oportunidad es algo fundamental. Aparte, yo sé que te gusta porque te oí antes hablando un poco de la parte neurobiológica, toda esta oportunidad que tuvimos de que las emociones afloraran, ¿verdad? También en lo positivo. Cuando mi papá me explicó la división, mi papá nunca había tenido tiempo para mí, nunca se había acercado, nunca había tenido, sino que eso era la escuela. Y se sentó y me explicó con cariño y con amor cómo se hacía la división. O cuando mi abuelita me explicó, por ejemplo, la leyenda o la, o la, o la, este, ¿cómo se llama? La anécdota, ¿verdad? Y no se me van a olvidar. O cuando hice la receta que me mandó la profe de mate para ver fracciones con mi mamá. Esas cosas emocionales calan mucho en nosotros las personas a la hora de aprender y estas son cosas que no se nos olvidarán, ¿verdad? Entonces, yo camino por la calle y veo a los chiquitos chiquititos con la mascarita y yo digo, Dios, un día se me mandaban un video de unas chiquitas pequeñas donde ven cualquier dispositivo y la meten en la mano como si fuera alcohol el gel, ¿verdad? Y hacen así. Y una vez, pues ya, ya ellos van con esto, o sea, el aseo que van a tener, cómo van a evitar estas personas chiquititas las enfermedades que nosotros nunca aprendimos estos, estos, estos hábitos de higiene, ¿verdad? Entonces, bueno, hay cosas importantes que también la pandemia nos dejó. Sí, totalmente, de hecho, a futuro incluso pensemos que tal vez se vayan a erradicar las campañas de lavado de manos porque eso ya va a estar tan interiorizado dentro del proceso educativo que de hecho el año pasado bajaron muchísimo las tasas de contagio de diarrea, por ejemplo, que eso pasaba muchísimo en las escuelas y colegios, ¿verdad? Así es. Hay un proyecto de ley que me gustaría que discutiéramos brevemente antes de entrar al cierre del programa que justamente se presentó esta semana por parte de la diputada Ivonne Acuña, que es el proyecto de educación en el hogar bajo la modalidad integral de educación. Entonces, básicamente, la diputada lo que propone es que avancemos hacia un modelo como el que tuvimos el año pasado, cien por ciento educación en el hogar. ¿Costa Rica está preparada para implementar una política pública de este calibre o de este tipo o siempre vamos a tener que tener el tema de la presencialidad por ahí? Yo, bueno, mi opinión personal, ¿verdad? Como directora de desarrollo curricular, diría que la familia siempre ha sido un pilar fundamental para la educación, siempre, no solo ahora en época de pandemia, ¿verdad? Siempre es un pilar fundamental porque las personas aprendemos más en el hogar que en el mismo centro educativo, así está comprobada la investigación. Pero la parte pedagógica, yo creo que el maestro, y estoy totalmente segura, tiene una importancia fundamental. La persona, la familia, pues, se encarga de muchas áreas de la educación, ¿verdad? De la comunicación, de la personalidad, de los hábitos, pero la parte pedagógica del docente, yo creo que es irreemplazable. En mi sentido, no estoy diciendo que solamente debe ser presencial, ¿verdad? Hemos visto cómo la distancia, el buen manejo de la estrategia pedagógica a distancia, o los centros educativos privados que tienen más la posibilidad de la educación virtual, que es otra cosa diferente, logran, ¿verdad? Mucho avance y logramos mucho avance. Sin embargo, creo que el pensar que la figura de la familia reemplaza la escuela o reemplaza al docente, yo no estaría de acuerdo, por lo menos no he leído la ley, ¿verdad? No la conozco a profundidad ni la propuesta de doña Ivonne, pero sí sé que la familia es fundamental, pero siempre el papel de la escuela y del docente tiene que estar presente. Sí, por supuesto, la labor del acompañamiento profesional, ¿verdad? De una persona titulada que tenga todo el tema de la didáctica y la pedagogía, pues, por supuesto. Otro de los puntos sobre los cuales el ministerio estuvo muy presente el año pasado en la educación de las y los estudiantes fue la repartición de los paquetes alimenticios. Entonces, ahora tenemos esta estrategia de la mano con los comedores escolares. ¿Cómo se va a dar esta dualidad en la parte de la alimentación estudiantil? Bueno, habíamos iniciado solo pensando que íbamos a estar en la repartición de paquetes alimenticios, sin embargo, cuando hubo una ampliación de la jornada de trabajo permitida por el Ministerio de Salud, que pasamos de 4 y 6 horas a 5 y 8 horas permitidas, ya esos tiempos requerían que la persona estudiante también tenga, ¿verdad?, que ingiera alimentos para mantener su nivel calórico, sobre todo en las edades de desarrollo como están nuestros niños y nuestros jóvenes. En ese sentido, la dirección de equidad ha tomado la decisión de que, de acuerdo a la cantidad de días que el estudiante asista al centro educativo, asice el paquete de alimentación, digamos, asiste un día, el paquete tiene un valor en colones, ¿verdad?, y tiene por lo tanto una lista de alimentos posibles, si asiste dos días, tiene otro valor económico y una lista de alimentos, 17-3, ¿verdad?, y ¿para qué?, para que eso que se le rebaja el paquete que lleva a la casa se le pueda proveer en el centro educativo. Esto mientras que podemos habilitar los comedores como lo teníamos en los años anteriores, pero sabemos que ahora muchas familias también dependen de eso que se lleva al hogar, entonces estamos haciendo esa distribución entre la presencialidad y lo que pueden llevar en el paquete. Esto es importante, además, la habilitación también de los protocolos para la apertura de las sodas, estos protocolos los valora la Junta de Educación y la Junta Administrativa, son los que deben cerciorarse que todo esté al día, haciendo, ¿verdad?, la revisión correspondiente de cada uno de los puntos y habilitando las sodas, ¿verdad? Por supuesto que la administración del centro educativo, como los recreos no son todos en conjunto, regular la participación en la soda también, perdón, la participación en la soda, el lineamiento en el suelo, distanciamiento, los carteles, ¿verdad?, de normas de aseo y todo lo demás, eso es importante. Pero bueno, creo que los paquetes de alimentación fueron fundamentales para ayudar a la familia en el curso lectivo anterior y este año estamos tratando que en esa pedagogía combinada también esté esa alimentación combinada del centro educativo y la familia. Al inicio del programa hablamos sobre el tema de los colegios técnicos, ¿verdad?, que bueno, ya regresaron los niveles superiores y bueno, en Costa Rica tenemos 137 colegios técnico-profesionales y 57 especialidades que se dan en dichos colegios. Se está haciendo actualmente un plan de priorización para las especialidades que necesitan ir presencialmente. ¿Cómo es que se está manejando este tema? Así es, los talleres de especialidades técnicas pues necesitan la presencialidad porque son el desarrollo o buscan el desarrollo de competencias, ¿verdad? y la competencia pues tengo que ir desarrollándola también en la práctica, ¿verdad?, haciendo, aprendiendo, haciendo también. Entonces, la dirección de educación técnica y capacidades aprendedoras, que es una dirección hermana de la dirección curricular, ¿verdad?, que trabajamos en conjunto, ellos están con todo este trabajo de priorización de estos estudiantes que tienen esos horarios de talleres de especialidades técnicas, como usted lo menciona. Además, ellos han invitado muchísimas herramientas más, ¿verdad?, para el trabajo de los chicos y las chicas desde la casa, herramientas que tienen que ver con la especialidad técnica, ¿verdad?, para diseño gráfico, para esto, ¿verdad? Entonces, esas herramientas tecnológicas que los estudiantes puedan utilizar en el colegio, las han podido compartir para que también se utilicen en la casa. Esa es otra de las cosas que están haciendo, pero bueno, es un gran trabajo que hacen porque, como les decía antes, tenemos que lograr el desarrollo de esas competencias y eso sí amerita en muchos casos la presencialidad. Sí, por supuesto, pensando tal vez en alguna especialidad que tenga que ver más con habilidades manuales y de ejercicio teórico, pasando a la práctica totalmente. A la práctica, totalmente. Efectivamente. Ok, entonces, bueno, ahora sí, doña María Alexandra, vamos a pasar al bloque de cierre del programa. Me gustaría que hiciéramos un balance del ciclo educativo, ¿verdad?, antes de que iniciáramos, nosotros hablábamos que, bueno, desde el 2018 hemos tenido procesos educativos interrumpidos, ¿verdad?, el 2018, 2019 y 2020. Entonces, para el cumplimiento de estos 200 días lectivos en este 2021, ¿qué es lo que estamos esperando?, ¿cuál va a ser la perspectiva que tiene el ministerio?, y ¿qué podrían esperar al final del día los padres, las madres de familia y los estudiantes de este ciclo? Bueno, muy importante que no tenemos que perder de vista nunca que estamos en medio de una pandemia, ¿verdad?, que es una situación donde conservar la vida es fundamental y, además, el vínculo de la persona estudiante con la persona docente. En ese sentido, el MEP trabaja, como le decía antes, en muchas aristas, muchas cosas que tienen que atender para tratar de delinear un sistema educativo diferente en todos sus ámbitos, no solamente en algunos, sino que en todos. O sea, había un, teníamos un ciclo lectivo, como usted dice, un curso lectivo totalmente ya, este, delineado, del límite de aquí a aquí, el calendario, los responsables, los tiempos, las formas, todos estamos adecuados a esa normalidad y, de repente, tenemos que cambiar a una nueva normalidad. Entonces, no perder de vista la pandemia, no perder de vista que buscamos la seguridad, pero también el acompañamiento de nuestras personas, los estudiantes y docentes, no extrañarse de que el MEP esté haciendo valoraciones constantes del proceso, consultas a los docentes para ver cómo ven el trabajo, cómo han avanzado en el programa de estudios, qué sienten del proceso educativo combinado. También que tenemos oídos y atención abiertas y que si hay que tomar decisiones en el camino, se tomarán para algún tipo de cambio, sea a una distancia total, si hay un, si se sube el contagio o que podamos ir pensando en una presencialidad más frecuente. O sea, tenemos que tener esa apertura, esa flexibilidad mental y cultural como país para adecuarnos a este proceso, ¿verdad? Eso es muy importante. Los ticos tenemos en la educación nuestro más grande tesoro. O sea, nosotros nos sentimos orgullosos de la educación que tenemos y de la posibilidad de nuestros niños y la educación pública y gratuita, pero tenemos que estar conscientes también de que estamos en un momento como lo viven los demás países y que hay que estar tomando decisiones constantemente, ¿verdad? Entonces, yo quisiera en este recuento del 2020 y 2021 abrirnos a esta posibilidad, enfrentarlo, no de manera irresponsable, sin tener una planificación. Hemos sido muy responsables al tener una planificación bien clara, pero que el tener que estar cambiando en algún momento, algunas situaciones, no significa no planificación, significa que es un proceso tan inédito, tan cambiante, que nos exige esa flexibilidad y que eso no significa no estar planificado, significa que el contexto así lo amerita. Es como llamamos dentro de la administración pública la teoría del cambio, ¿verdad? La decisión tomada el día de hoy probablemente dentro de algunas horas vaya a cambiar o puede ser en unos meses o en algunos días, pero estar constantemente en ese proceso de flexibilización, como usted lo indica, y además el tema de que vamos a tener dos derechos que coexistan dentro de nuestras aulas, el derecho a la salud y el derecho a la educación. Entonces esto va a implicar una tarea titánica de parte del Ministerio de Educación y por supuesto reconocerles el trabajo que están haciendo desde Voces por Media Calle, que es nuestro canal digital, y desde el programa de Ciudad Política, por supuesto, agradecerle a doña María Alexandra Aulate, quien es directora de desarrollo curricular del MEP, habernos acompañado el día de hoy, y por supuesto más adelante invitarla para que hagamos un nuevo balance, quizás en ese segundo periodo, y entonces hablar un poco más de cómo siguen las clases en Costa Rica. Valeria, encantada de compartir con usted y con todos nuestros radioescuchas o oyentes, de verdad, agradecerle el espacio porque nos permite realmente estar más cerca de quienes ocupamos, que sean nuestro apoyo fundamental. Gracias. Muchísimas gracias, doña María Alexandra. Y efectivamente, bueno, agradecerles a ustedes nuestras y nuestros birnautas, esas personas que nos acompañan todos los viernes a las cuatro de la tarde en esta ciudad política. Recordarles que la próxima semana vamos a estar hablando de un tema muy importante, se los dije hoy como abre bocas dentro de las cuatro rápidas, que es el tema de la infraestructura vial, entonces vamos a hablar un poco más a profundidad la próxima semana. Recordarles que dentro de nuestra parrilla de programación, dentro de Voces por Media Calle, el día de hoy a las siete de la noche tenemos a Comic Factor con Johansson Montero y Malcom Arias y mañana sábado a la misma hora siete de la noche tenemos el viajero musical con Pablo Herrera, Diego Cabezas y Jason Aguilar. Una vez más agradecerles su sintonía, nos vemos el próximo viernes a las cuatro de la tarde en esta sociedad política. Muchas gracias y hasta luego.